¡Adiós! ¡Ay Dios mío! ¿Todo esto está saliendo? Sí. ¿Están vivos, están vivos? ¡Claro! ¡Ay Dios! ¡Ah, mira! ¡Ya! Bueno, ahora nosotros tenemos que compartir aquí la directa. No sé, al final te cambiaste de lugar, pero... ¡Joder Luis! ¡Sí! Ahora se lo saco yo. A lo mejor era el objetivo. ¡Claro! Bueno, estamos aquí desde el Coloquio Patria, que se está haciendo en Paveco, que organiza la UPEC y otros factores. ¿Se termina hoy de hecho? Se termina hoy. Estamos en el stand de... ¿El intento anterior de toda esta introducción? Sí, a ver, antes habíamos dicho... Antes se murió. ¿Nunca existió? Nunca existió. Lo subimos y lo borramos. Con fragmentos de una directa fallida debido a problemas técnicos, comenzamos el programa de hoy. No funcionó del todo, pero al menos es evidencia de que sí estuvimos en la tercera edición del Coloquio Patria en el stand de Ideas Multimedios. Abierto al público general, aunque de difícil acceso por la lejanía de su sede en Pavespo, Patria fue otro cónclave de voces contragemónicas, particularmente vinculadas a la comunicación política. De este evento, que fue clausurado ayer, estaremos hablando en esta emisión. Sube el volumen para que se sepa en su comunidad que usted está viendo con filo un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la lista filosa de los acontecimientos. Acompañado por el miembro del buro político y primer ministro Manuel Marrero Cruz, el mandatario pudo apreciar las propuestas de los diferentes espacios de comunicación presentes en la feria expositiva. En el stand del canal satelital Panárabe Al-Mayadín, la tecnología de realidad virtual les mostró con toda crudeza la magnitud del genocidio israelí en la franja de Gaza y el sufrimiento del pueblo palestino. Esto es intolerable, esto es atenta contra la dignidad humana y hay que cambiar, hay que cambiar. El pueblo palestino no merece esto y todos tenemos que alzar las voces y sobre todo alzando las voces encontrar soluciones a este genocidio. Es muy duro lo que se ve en esas imágenes y eso reafirma más las convicciones que nosotros tenemos de apoyo al pueblo palestino, la causa del pueblo palestino. Siempre podrán contar con Cuba. Miguel Díaz-Canel resaltó la pertinencia de eventos como el Coloquio Patria para combatir las campañas de desestabilización comunicacional. Y yo digo que es un evento que nació en el primer año, que fue en el año 2022, en plena pandemia, en una situación muy compleja con un grupo de personas que formaron una familia de comunicadores de izquierda. Fue creciendo en el segundo encuentro el pasado año y hoy ha crecido, pero ha crecido en familia, pero ha crecido también en calidad, en profundidad de los debates. Y hoy a otras aspiraciones, a otros temas de debate que se hicieron en los encuentros anteriores se sumó el tema de cómo aprovechar la tecnología también en función de nuestra patria. Y yo creo que el gran reto es cómo nos articulamos mejor. Como ya vieron, no solo estuvimos nosotros en el Coloquio Patria, hasta el presidente de la República y buena parte de la jefatura del gobierno cubano recorrieron esos espacios e intercambiaron con invitados extranjeros y participantes en general. Pero no queremos darles nuestras impresiones sobre este evento. Que sean algunos de sus participantes los que hablen sobre esta edición del coloquio. ¿Cómo están? Estamos en la tercera edición del Coloquio Internacional Patria, en La Habana. Nos encontramos con especialistas en comunicación digital, con comunicadores, con cientistas de datos. Estamos debatiendo, desarrollando acá las nuevas tesis políticas de la izquierda en relación a la comunicación digital, a la inteligencia artificial, a las redes sociales, para construir una nueva alternativa de los pueblos que pueda hacer frente a los grandes enfrentamientos y vicisitudes que tenemos en la actualidad. Un evento me parece que nos hace mucho bien, porque los desafíos, yo creo que hasta civilizatorios que impone el orden de la comunicación digital, tenemos que asumirlo, porque implican cambios en todo lo que se hace en este territorio. Lamentablemente está en una zona apartada de la ciudad, pero tengo noticias que el próximo año se piensa trasladar hacia el lugar para que mayor número de personas, en tanto hoy todos producimos contenido, todos somos periodistas, los cubanos y las cubanas tengamos mayor acceso a esto. Bueno, hubo una alegría muy grande estar en el tercer coloquio Patria. Me trae recuerdos muy lindos de cuando decimos el primer color y el segundo en la sala chilevara de Casa de las Américas. Ha cambiado, ha aumentado, se ha incorporado muchísima más gente, tiene otro formato ahora, diciendo verdades muy fuertes por Cuba, por Palestina. Y con el deseo profundísimo de seguir, como diría Bel Prieto, rasoñando la piedra para poder hacer la grieta, esta batalla tan enorme que tenemos desde la comunicación, comunicación política, comunicación social, sobre las reuniones de la ciudad de México. Y los quiero muchísimo, son una de las primeras admiradoras de concilios y de la ciudad. Distinto a sus ediciones anteriores, el coloquio Patria en Pavespo no dejó de ser un espacio de denuncia contra el genocidio israelí en Palestina, como lo dijo Graciela Ramírez y el propio Díaz Canel. Pero que sea José Luis Iglesias quien nos hable específicamente de esto, una vez más, en La Mira. El coloquio internacional Patria, desde su primera edición, ha marcado pautas como espacio de diálogo y de análisis profundo para reflexionar, precisamente sobre el significado de la patria en un contexto marcado por desafíos y transformaciones en el ámbito mediático internacional y nacional. Esta vez, el encuentro sesionó justo cuando el mundo es testigo de uno de los mayores crímenes del siglo XXI. La referencia al sufrimiento de los hermanos palestinos y los intentos de los medios occidentales por ocultarlo, el fortalecimiento de las redes solidarias con su país, fue de los temas centrales dentro del coloquio, con una mirada especial en el trabajo de los medios de comunicación alternativos y cómo perfeccionar su labor de denuncia al genocidio israelí contra el pueblo palestino. Así llegamos hasta el stand tecnológico Al-Mayadeen, conocido en el espacio por sus bondades para crear emociones en el lugar, que resultó ser uno de los más visitados por los participantes a través de gafas de realidad virtual que muestran imágenes desgarradoras tomadas por sus propios corresponsales, en las que fue posible observar y escuchar desde todos los ángulos la destrucción, horror y desolación que vive hoy Gaza. La tecnología se presentó con fuerza en la patria Al-Mayadeen, y se convirtió a Gaza con la información que se presenta a todos los participantes sobre lo que se presenta en el sector, y eso se presenta a través de la tecnología VR, la realidad virtual, o el actual. Y se convirtió a la tecnología VR, la realidad virtual, y se convirtió a la tecnología VR, la verdad virtual. Aquí se convirtió a la tecnología VR, la realidad virtual, o el actual. Allí también nos encontramos a una de tantas voces que claman por paz y justicia para su pueblo. Una joven graduada en Cuba de Medicina que hoy hace la residencia en oftalmología, y nos regaló esta exclusiva para con Phil. En el coloquio Patria junto con el Mayadín nos han dado la oportunidad de conscientizar y hacer llegar nuestra causa a la gente a través de los equipos de la realidad virtual, a través de la cual la gente puede vivir o experimentar de estar dentro de la franja de ASA a través de esa tecnología. Es algo muy importante que la gente viva lo que viva el pueblo palestino, aunque sea por cinco minutos. El coloquio Patria tiene la oportunidad de funcionar como plataforma de intercambio para unir esas voces que desde el movimiento progresista intentan servir de contraposición a los medios hegemónicos. Ahora nos queda pasar del diálogo a la acción para que esas redes de solidaridad con Palestina y las causas justas sean aún más efectivas por la unidad, la solidaridad y la articulación en comunicación, como una muestra de ayuda al pueblo palestino y para recordarle al mundo que aún tenemos una causa pendiente. Nos vemos en La Mira. Antes que todo agradecer a Cuba por estar una vez más en la vanguardia, no solamente por la actualización que está haciendo su comunicación en comunicación digital, sino que al mismo tiempo convoca a 31 países diferentes para discutir sobre los desafíos de la comunicación digital. ¿Qué? Es una comunicación que da para todo. Hay muchos gurús por ahí tratando de enseñar algo que realmente estamos aprendiendo todos sobre la marcha. Mi participación aquí se estructuró en dos conferencias diferentes entre sí. Una más de índole teórica sobre los desafíos de la comunicación 2.0 frente a la dictadura del algoritmo. Y otra con una vocación más bien práctica, pragmática sobre la iguana.tv, el portal que fundé y que dirijo, y que es en este momento el más visto de la izquierda venezolana. Entonces, contar a la iguana.tv como fenómeno viral. ¿Cómo se hace? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué metodologías? Y sobre todo demostrar que sí es posible luchar contra el algoritmo, sí es posible hacer una comunicación política digital viral desde la izquierda, y sí es posible comunicar nuestra verdad a través de los nuevos instrumentos y de los nuevos horizontes que el mundo digital nos está proponiendo. Entre muchos invitados extranjeros al coloquio Patria destacó la presencia de Patricia Villegas, periodista venezolana y presidenta del canal Telesur. El canal, de conjunto con Almayadín, recibió un premio especial en Patria, de manos del UPEC. Y Villegas, personalmente, fue reconocida con la distinción Félix El Musa, máximo galardón otorgado por la Unión de Periodistas de Cuba. En declaraciones exclusivas a Cuba Debate, resumió parte de la conferencia que impartiera ayer y que nos convoca a repensar las formas y métodos con los que asumimos la cruenta batalla por la verdad en los nuevos medios. Una de las ideas fuerza que yo he compartido esta mañana desde Cuba, en este evento extraordinario que se llama Patria, es que tenemos que ser capaces de dejar todo lo que hemos hecho colgado en la pared, que haga parte de nuestro museo personal, nuestras medallas, y tener la humildad de decir, hay que volver a empezar. O sea, el mundo comunicacional es otro. Todo lo que hemos hecho nos sirve, está en nuestro moral, lo cargamos. Pero tenemos que ser capaces de entender que esta declaración que yo estoy dando ahora tiene una forma de presentarse en Instagram, otra distinta en WhatsApp, otra distinta en X. Y así, en cada autopista de la información tiene unas particularidades que no solamente van del hecho como tal de esta declaración, sino a quién le quiero llegar con esto que está diciendo Patricia. ¿Por qué puede importarle, tocarle a alguien joven que está en la universidad, o una ama de casa, o una madre profesional? O sea, ¿a quién le voy a contar esto que está diciendo Patricia? O se lo voy a contar a comunicadores como ella, a gente comprometida, interesada en el mundo de los medios. Eso no nos lo estábamos preguntando antes. Entonces, hay un cambio muy grande en la cantidad de autopistas, las particularidades de cada autopista y la segmentación de las audiencias. Ya no hablamos de públicos grandes, enormes. No, hablamos de este mensaje va para quién. Y tenemos que especializarnos. La comunicación hoy no es solamente un problema de los periodistas, no es solo un problema de los comunicadores. Tenemos que tener matemáticos, ingenieros, estadísticos, que están al lado en las salas de noticias, al igual que está el periodista, y que le están coayudando en la conformación de ese mensaje para que realmente llegue. Entonces, asistimos a un momento parteaguas, a una cosa que es un antes y un después. Y tenemos que ser capaces con humildad de reconocer que además, aunque hoy creamos saber cómo funcionan estas redes, nos van a cambiar las reglas del juego en seis meses. Vamos a tener que volver a empezar en seis meses. Y mientras tanto, pedirle a nuestros gobiernos que legislen, que hagamos alfabetización digital, que protejamos a nuestras poblaciones, que legislemos leyes que nos permitan curarnos, abrazarnos en medio de la avalancha y de la intencionalidad de polarización, de odio que generan hoy las redes sociales en manos de los adversarios. Y que alfabeticemos desde la más temprana edad en las escuelas. Yo proponía hace unas horas un Yo Si Puedo digital. Cuba ha sido pionero en enseñarnos a leer y a escribir en el continente, porque no puede ser pionero también en un ABC de cómo funcionan las redes, de cómo funciona el Internet, de cómo podemos vacunarnos con eso que está pasando allí, que un niño hoy de 10 años tiene en su móvil, aquí te lo voy a quitar, o tocar una cantidad de información que no sabe, no puede discernir. Bueno, hagamos alfabetización, ocupémonos de eso y también pidamos que construyamos autopistas propias. No hay tiempo para más, síganos en nuestras redes sociales. Si se han perdido algún programa, por ejemplo, están todos en YouTube. Hasta el momento. Y recuerden que regresamos el martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao. 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 Chao.